No puedo más, busco una señal, cicatrices del pasado vuelven a sangrar Son los traumas de una vida entera, una vida que nadie quiere vivir Ese niño se quiso morir y salir de este sueño convertido en pesadilla Con un inevitable triste final, pensamientos ya muy chungos que invaden mi ser ¿Acaso yo escogí esta realidad? Una etapa de infancia que no fue olvidada Recuerdos de mi alma cosida apuñaladas, la locura me acecha Cada minuto de mi vida viviendo al límite, con mentalidad suicida Heridas locuradas corrompen mi paciencia, vivo condenado con un lastre de violencia Esta es mi sentencia, la falsa apariencia, el diablo se apoderó de mi confianza Quiero ser porera de mi, el lucho se acelera ¡Vos, vos, vos, vos! Quiero ser porera de mi, el lucho se acelera ¡Vos, vos, vos, vos! ¡Citatrices! Tantas las guerras internas que yo represento ¡Citatrices! Por todos los que esto aún nos ha llevado el viejo ¡Citatrices! Dolor por amor, el mejor es sufrir ¡Citatrices! Son niños perdidos que ha decadilado el viejo Miedos y complejos, lucha contra ellos, es difícil mantenerse lejos del veneno Nos marcaron cosas, se escaparon sueños, y un pasado oscuro al final un trauma serio Ponles dos remedio en vez de quitarles de en medio, no es la vida en sus misterios, en las mentes hay asedio Son guerras y odio en un dramático episodio, no nos dan un manual pa' triunfar y besar el odio Miro hacia atrás, hay etapas por borrar, muchas cosas que olvidar y otras tantas por probar Voy más allá, el niño no supo volar, muchas cartas en la mesa, pero ninguna era una Si recibes lo que da, si ves que puedes dar mal, nuevas puertas abrirán, mucho d'armo me reca Pero si vuelves pa' atrás, cicatrices sangrarán, no toberas tu gran plan y tus miembros volverán Mi miedo se apodera de mí, el pulso se acelera, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí Mi miedo se apodera de mí, el pulso se acelera, oh sí, oh sí, oh sí ¡Citatrices! Tantas las guerras internas que yo represé ¡Citatrices! Por todos los gestos aún nos ha llevado el viento ¡Citatrices! Dolor por amor y rencor en sufrir ¡Citatrices! Son niños perdidos que ha descarrilado el tiempo ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.